Mami, dime si esta noche tú vas a salir temprano del trabajo Dime, pa' yo esperarte abajo Ven, que tengo el carro nuevo lavado Esperándote que estoy loco, bóndate pa' abajo No les parece en la calle hay pila de tapón Estuvo muy bien, hermano, me gustó ¿Te gustó? Pero tú me podrías complacer con hacer otra vez Ah, la entrada Ok, vaya, vaya ¿Y si lo que se te está cayendo? No, no, no Y que lo que se le está cayendo, que lo deje que se caiga, que no lo agarre ¿Listo? ¿Listo está? Cuidado con la manito, cuidado con la manito, señor Lo voy a volver a presentar porque me gustó Marlene Torres, como el super nuevo y Superman sin capa Mami, dime si esta noche tú vas a salir temprano del trabajo Dime, pa' yo esperarte abajo Ven, que tengo el carro nuevo lavado Esperándote que estoy loco, bóndate pa' abajo No les parece en la calle hay pila de tapón Porque yo me seto Esta noche Tú no te me escapas Llegó el devorador Yo no veo muñequitos, pero te va a salir Superman sin capa Superman sin capa Esta noche Tú no te me escapas Llegó el devorador Yo no veo muñequitos, pero te va a salir Superman sin capa Superman sin capa Tú estás pensando que todos los likes que te doy en Instagram Son de loquitas porque ellos me mueven encima de ti Porque tú cositas me mandaste una foto por ti Si me trapo encima buscando que yo te me come el moño, ño, ño, ña, ño Que yo te me come el moño, ño, ño, ño Que yo te me come el moño, ña, ño, ño, ño Muy bien, muy bien, señores, muy bien Muy bien, el tipo está en algo Mira, ya pasó Usted está en algo, pero me gusta Lo de las variaciones Que usted hace, esas notas Ah 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 Son las 12 y 45 Según la sirena del cuerpo de bomberos No, 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 calma, calma Yo sé que aquí Ellos quizás no tienen la capacidad para hacer el A Como usted lo hace Pero nosotros quisiéramos abusar un poco de su generosidad Para que nos explique Ya el duey lo intentó Pero yo quisiera ver como Rafa ¿Cómo es que es? Hágalo usted primero Ah 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 Vamos Rafa Parece que están cercenando un becerro Vamos, vamos Vamos Rafa Dale, dale Calma, calma Rafa lo va a seguir, lo va a ser asegurado No puede, yo sé que tú puedes Rafa ¿Cómo? Vamos, vamos De nuevo No, no, ya lo yo Dale Dale, dale, Rafa Uno, dos, tres, dale Dale, Rafa Vamos Rafa Rafa, tenemos que irnos a las cuatro Sí, claro ¿Qué hora? Vamos, vamos Dale Y viene Mía atrás No, y viene McGeever Después vamos Dale Dale, tú la primera y yo la segunda ¿Sabe por qué lo hice? ¿Sabe por qué lo hice? Porque ustedes creen que eso es fácil y no es fácil Vamos, vamos Yo la he, yo la he Muy bien Usted más o menos Pero ¿por qué hay que poner cara de idiota? No, ahí no No va, no va El falsete no No, ¿qué les pareció el muchacho? Lo hizo muy bien para mí Muy bien, muy bien Sobre todo lo de esta noche Tú no te vas a cantar Además es muy valiente Sí Estar cantando ese tema cuando todo el lío que hay, ¿no? Sí, sí, sí Y me gusta el falsete No vaya a ser que le llegue Yo creo que el falsete de Esta noche Tú no te vas a cantar Llevo el devorador Dale, dale Esta noche Tú no debes escapar Bien, bien Oye Esta noche Tú no te me escapar Leondi, Leondi Leondi, apriétale aquí Yo no te voy a ver el muñequito pero va a salir Superman sin capa Él no sabe lo que dice Esta noche Tú no te me escapar Llevo el devorador Ahí va Yo no voy a ver el muñequito pero va a salir Aquí, aquí Superman sin capa Mira cómo es, mira cómo es Vamos, Leondi Esta noche Tú no te me escapar Afinadísimo el señor Leondi Osoria Muy bien Vea caballeros Por favor quédese acá Porque vamos a llamar al resto De los participantes del día de hoy Pásen adelante Todos los que vieron Pásen adelante por favor Todos los que participaron El día de hoy En los imitadores Pasen, pasen, pasen Por favor Ahí están Exacto Ahí están Ahí va Miren señores Usted debió salir con su segunda voz Lo dejó atrás No me parece justo Pero bueno Lo dejó después que se la comentó Rafa, ¿cuál es el resultado del día de hoy en esta competencia? Hoy pasan Yo me voy a quitar porque a mí no se me consultó Fueron ellos Fueron ellos No, no, no Bueno, pasan Ana Ángeles como Ana Gabriel Ana Ángeles Irián No, Irián ni no Alfredo Matos ¿Cómo que Ana Gabriel? Ay, ay, ay Ay, ay Como Isabel Pantoja, Dios mío Ya te puedes ver que he jurado Alfredo Matos como Zacarías Y Marlin Torres como el super nuevo Muy bien Gracias por haber estado con nosotros Gracias al duey Gracias Rafa Es que estaba pensando en el cigarrillo La canción de Ana Gabriel Que me gusta mucho Es otra cosa Señores Y usted no se mueva Vamos a la guillotina Porque ya está con nosotros Mía Cepeda No se lo pierda Dúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú Gracias.